Para expresar mi solidaridad y la del pueblo argentino frente al atropello que sufrió el presidente de este país y también el atropello a su pueblo y el atropello que consideramos como propio atropello también de nuestros pueblos, nuestros derechos y nuestras sociedades. A usted, presidente de Bolivia, lo han tenido de rehén durante 13 horas y ahora quieren explicar que todo se debe a fallas técnicas o de combustible. Por lo menos aquí en la América del Sur, cuando cometemos algún error o alguna equivocación, nos han enseñado de chiquitos a reconocerlo y por lo menos a pedir disculpas a quien hemos ofendido. Precisamente ser gobiernos democráticos nos han costado libres, nos ha costado mucho. Primero la emancipación en el siglo XIX, luego las dictaduras que sufrimos durante el siglo XX. Por eso para nosotros es tan importante el concepto de libertad. Hemos escuchado llamadas telefónicas de tantos momentos sociales, sus mensajes, repudiando esa actitud de algunos países de Europa, pero impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Yo no puedo entender de verdad algunos países de Europa que sean tan sometidos al gobierno de Estados Unidos. Por lo menos yo escuché que los países de Europa son defensores de la democracia, defensores de los derechos humanos, que respetan los convenios, los tratados internacionales. Con este hecho hacen todo lo contrario, porque su gendarme manda y los peores acatan lo que dice Estados Unidos. Una vergüenza para algunos países de Europa. Ustedes pueden sentir o imaginar lo que sentimos nosotros de indignación, desesperante, de ver que un hermano nuestro, uno de los presidentes de mayor dignidad en la historia de Sudamérica, estaba siendo agraviado hasta el límite de su propia vida en una circunstancia para ese momento extraña. Hay que transmitir la magnitud de la violación al derecho internacional que se cometió contra el compañero Evo Morales y decir que se cometió contra Evo es decir que se cometió contra todos nosotros y decir que se cometió contra Bolivia es decir que se cometió contra Venezuela, contra Ecuador, contra Sudamérica entera. Una injusticia más, un abuso más que devela que el orden mundial no solo es injusto, es inmoral, no se está en favor de la justicia, en función de la justicia, en función del derecho, en función de la verdad, sino en función de la fuerza. Ese es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, cambiar ese orden mundial inmoral. Los que tienen que ser desagraviados son esas autoridades europeas serviles que se prestaron a tamaño abuso y que en lugar de defender a sus pueblos, a sus países que también han sido espiados, agenciosamente, atienden y obedecen, ni siquiera probablemente las órdenes de un gobierno, sino las órdenes de agencias de inteligencia. Nadie tiene que desagraviar a Bolivia, a Evo Morales. Esto lo ha enaltecido tu posición digna, frontal, inclaudicable. Y en eso, querido Evo, querida Bolivia, tienen el apoyo de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de la patria grande. ¡Juntos hasta la victoria siempre, compatriotas!